miren qué bonitas estructuras de verdad los tradicionales helados de paila muy deliciosos y famosos y sobre todo en el lugar más tradicionales de aquí de Ibarra soy Estefanny Francis bienvenidos a mi canal y desde la ciudad blanca de Ecuador este es un nuevo blog ¿Qué tal gente bella de Ibarra? yo estoy por aquí conociendo su hermosa ciudad y me vine desde Quito desde el terminal de Carcelén me tomó dos horas y media más o menos llegar hasta aquí y el pasaje me costó 3.50 por adulto así que los invito a quedarse conmigo en este vídeo para que conozcamos esta hermosa ciudad y desde este hermoso corazoncito los invito a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y a compartirlo con sus amigos para que vean también mis vídeos y cómo están ustedes mis amores bellos que me ven por aquí les cuento que hoy estoy en Ibarra conocida como la ciudad blanca es la capital de Imbaura y está al norte de Ecuador y en este momento me encuentro exactamente en la plaza principal de aquí de Ibarra que es la plaza Pedro Moncayo y déjenme decirles algo Ibarra tiene bastantes cosas que me parecen interesantes y que les voy a ir contando en el transcurso de este vídeo pero antes quiero mostrarles cómo fue desde que llegamos aquí al terminal nosotros como siempre disfrutando del hermoso paisaje a medida que íbamos avanzando en el bus y cuando el hambre hizo de las suyas aprovechamos de comprar estos ricos panes de yuca que un señor se subió a vender en el bus estaban súper calentitos y de verdad que fue nuestra salvación el viaje la verdad se nos hizo bastante corto y en poco tiempo ya estábamos llegando al terminal estamos en el terminal de Ibarra y me llama la atención que hay como mucho comercio es decir si estuviéramos en un centro comercial así sea donde pueden comprar que si ropa vajillas y un montón de cosas más o sea una tienda grandísima aquí en el terminal y por allá esta otra que es como una importadora que ya van a ver esta de aquí tiene igual así como parlantes carritos espejos estamos en un terminal bueno y si el viaje no estuvo muy bueno en el bus aquí puedes entrar y comprar tu carro de una vez de regreso no entiende este de terminal primera vez que veo todo esto en un terminal terrestre y por aquí mismo tenemos las vías el tren aquí mismo en este terminal afuera qué espectáculo no sabía ni siquiera que pasaba eso por ahí nosotros bien atravesados no sabía conseguimos muchas paredes así como estas que se ven que están pintadas de blanco como de cal no se ve muy bien pero lo particular es que son ladrillos que esto sabemos que tiene otro color y la pintan de blanco esta pequeña plazoleta que ven aquí no es la principal de acá de Ibarra pero está muy cerca del terminal y por lo que veo es muy muy transitada es bastante gente carros buses comercio y tiene una iglesia que se llama nuestra señora del quinche caminando por las calles de aquí de Ibarra yendo hacia el parque Pedro Moncayo vimos esta iglesia que me llamó bastante la atención desde donde íbamos caminando se veía un poquito oculta pero nos metimos y la verdad no la veo muy bien ubicada la veo como un poquito atravesada o escondida pero eso le da te da como esa curiosidad y ver que estas calles aquí en Ibarra son como coloniales y esta de acá es la basílica de la dolorosa un poquito colapsado aquí en esta esquina no hay un semáforo todos los carros se meten queremos cruzar y esto parece ya el tráfico de Quito miren qué bonitas estructuras de verdad esta esquina está preciosa y todo esto de aquí para allá y bueno ya después de que vieron estas hermosas imágenes que les acabo de dejar de todas estas calles y de esta ciudad tan colonial que la verdad no esperaba que fuera así me tiene bastante enamorada y me gusta bastante todo lo que estoy viendo ahora sigamos con lo que les estaba diciendo acerca de la historia de Ibarra el por qué esta ciudad se llama o es muy conocida como la ciudad blanca pues resulta que esta que está aquí es demasiado inocente y no sé que tengo yo a veces en la mente y es que como dicen por ahí un viejo refrán el que no sabe es como el que no ve yo aquí porque yo pensaba que esta ciudad se había hecho famosa con ese nombre porque simplemente en aquella época la comunidad se había como puesto de acuerdo para que todo fuera como blanco uniforme las casas todas las estructuras no sé o sea me imaginé cualquier cosa menos que ese nombre tenía un trasfondo de una historia bastante lamentable y es que hace un poco más de 150 años aquí en Ibarra hubo un terremoto que devastó prácticamente toda la ciudad y en vista de que hubo demasiados muertos y el mal olor era tan fuerte que los sobrevivientes optaron por pintar sus casas y hasta las calles con cal para así evitar un poco la propagación de infecciones y así es como esta ciudad se comenzó a llamar la ciudad blanca los entes gubernamentales decidieron mantener este nombre tratando de permanecer en el tiempo las estructuras de este mismo color y que todo se vea en armonía manteniendo toda la ciudad mayormente de blanco y como ven esta plaza es bastante bonita me parece muy pintoresca todo su alrededor están esas estructuras allá hay iglesias y también me parece que tiene mucho movimiento hay fulgente tránsito comercio o sea esto no estamos aquí solos pero casi que en ningún momento desde que llegamos aquí y voy a darles un pequeño paseo por todo este alrededor para que lo vean les voy a ir mostrando cada cosita que me vaya llamando la atención pero de verdad son muchas o sea todas las estructuras aquí me tienen enamorada y me hace sentir de verdad como si estuviera en un viaje en el tiempo porque no sé yo soy fan de todas estas de estas ciudades que son bastante conservadas en lo antiguo o en lo colonial y 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 esto que tenemos atrás es la catedral de aquí de Ibarra me pareció muy muy bonito me dejó asombrado pensaba que era otra cosa porque tiene como en las dos puntas como la iglesia y en el centro parece como algo gubernamental bueno y esa señorita ahora pide fotos que si ella se puede subir aquí para que yo le eche una foto como me dice ella en qué momento crecen tanto que ya piden fotos y después de esta lamentable noticia que les acabo de contar hubo algo que significó muchísimo para los ibarreños y es que sobrevivió una palmera en una esquina donde se quedó intacta mientras todo estaba derrumbado para ellos eso significó mucho de hecho le dieron como el símbolo de renacer, resiliencia y esperanza para esta ciudad para volver a construir después de haber quedado devastados y esto de acá es la esquina de la palmera que les comenté es la esquina del renacer de Ibarra o también la esquina del coco de hecho también hay un señor allá que se para a vender coquitos o agua de coco también porque esta esquina es súper emblemática aquí en Ibarra aunque me dijeron que esa no es la palmera original la que sobrevivió esa poco tiempo después o unos años después murió y sin embargo las autoridades decidieron sembrar una palma para darle honor a la anterior y de igual forma poder hacer este símbolo de esperanza aquí en los ibarreños con esta esquina y que próximamente estará un poquito más bonita y se podrá de pronto ingresar o tomar algunas fotos por lo que estoy viendo y en este momento estamos en el parque Ciudad Blanca y si miramos para acá tenemos un pequeño redondel con un monumento de la madre se ve una mujer amamantando a su hijo y con otra niña al lado también está toda esta área de acá que la verdad es bastante grande que para ser sincera y sin ofender esperaba un poquito más pensé que era como estoy acostumbrada a los parques de acá de Ecuador que son súper lindos y así como emblemáticos son muy verdes este de acá es como digo una plaza porque tiene muchísimo, muchísimo piso es así como vemos es como una especie de plaza porque hay full piso no está un área verde por lo menos en esta parte las bancas son así en estos postes no es que estén ubicadas en los puntos de sombra igual vamos a ir caminando un poquito más allá a ver qué encontramos pero la primera impresión de aquí de esta avenida es solo piso y más como una plaza sola porque en este momento está súper sola pero a diferencia de la otra plaza y todo lo que estuve en las calles de aquí de Ibarra que me parecieron full transitadas esto de acá me parece un poquito solo o sea la verdad está así como lo vemos no hay mucha gente no sé si es que para este lugar como por esto de la sombra que les estoy diciendo vienen ya en el atardecer o en la noche pero lo que estoy viendo está totalmente solo por este lado está esta fuente con unos delfines Alesia está encantada porque hay agua la verdad que esto de noche sí debe ser bien lindo me imagino que esto lo encienden capaz tenga luces y se ve que está como algo en construcción también por ese lado vamos a ir más allá para poder mostrar y ver qué hay en este parque de la ciudad blanca están estos árboles con full sombra y mucha brisa y está como esta estructura que se ve que es para sentarse y entrando un poquito más a este parque desde donde están las letras es la parte de la avenida nos encontramos con esta hermosa fuente que a ti también está funcionando pero se ve espectacular parece una piscina de eso Alesia pensaba que era una piscina y ya se quería meter y a la parte de aquí de atrás me gusta que tienen de bucio hay como una pequeña plaza de comida o algo así pero están los negocios para comprar pueden venir aquí pasar una tarde o noche diferente en las noches esto seguramente que se pone a valer miren estos árboles como se mueven de la brisa que hay está súper refrescante este clima aquí estaba ya llevando un poquito de calor aquí en Ibarra que yo sé que el clima es un poquito más templado que en Quito pero sin embargo es rico pero esta brisa me tiene encantado porque podemos andar con ropa fresca y no sufrimos de calor para esta área si hay bastante sombra cosa que me gusta la parte de allá no hay tanto pero bueno es como para que la gente entre un poquito más a este parque y no se quede solo con la primera vista así como yo que desde que llegué solo vi piso y yo dije esto no es nada no hay nada para acá por eso es que hay que caminar hay que adentrarse un poquito más y poder ver las bellezas que a veces están ocultas y que desde lejos no las vamos a ver entonces les recomiendo este parque de aquí porque está bellísimo y se puede pasar un buen rato agradable estoy segurísima de eso nosotros aquí estamos encantados nos vamos a quedar un rato a disfrutar de esta mesa y a por dentro de aquí no sé si desde aquí se logre ver pero allá aquello blanquito que ven allá el mirador de San Miguel de Arcángel que en esta ocasión lamentablemente no vamos a poder ir porque estamos a contratiempo y nos vamos a quedar con ganas de conocerlo pero estuve viendo y se ve hermosísimo de hecho desde ahí se puede ver la laguna de Yaguarcocha pero estamos a contratiempo y la verdad es que nuestra intención es compartir con Alesia compartir en familia disfrutar tenemos en este momento hambre ya nos vamos a ir a comer a ver qué conseguimos y nos venimos a pegar un almuerzo delicioso recorriendo las calles de Ibarra vemos como una hora caminando nosotros estamos como un indio en Nueva York perdido no sabemos para dónde ir el mapa no se actualiza preguntamos y nos mandan para otro lado no sé si que la gente no conoce mucho tampoco o qué será qué será lo que está pasando nosotras estamos buscando para comernos el mejor helado de paila de aquí de Ibarra y entre caminar y perdernos vimos con otra iglesia que está por aquí está bonita y que no habíamos visto creo que aquí hay bastantes iglesias en esta en esta ciudad esta es la San Agustín y está bastante bonita ya yo estoy muy cansada y por ende nos vamos a comer nuestro helado y de ahí creo que ya nos iríamos a la casa o no sé por qué ya este cuerpo no da para más y ahorita estamos en la iglesia Santo Domingo donde hay un homenaje a Simón Bolívar dice a Simón Bolívar libertador de cinco naciones y vencedor en la batalla de Ibarra qué tal esto a mí me sorprendió me dejó impactada y loca no me esperaba que esto podía estar aquí en Ibarra y bueno frente a esta iglesia que tenemos aquí de fondo que está bellísimo este lugar está espectacular para muchísimas fotos y para pasarla súper súper tranquilo y llegamos a la heladería y por supuesto no me podía ir de Ibarra sin comer los tradicionales helados de paila muy deliciosos y famosos y sobre todo en el lugar más tradicional de aquí de Ibarra esta es la forma tradicional de hacer el helado de paila yo hice un video de esto así que les voy a dejar el enlace por aquí por arriba para que vayan a verlo Alexis se pidió uno de tamarindo que ya lo probé y está delicioso bastante como fuerte así bastante sabor el mío es de coco está riquísimo y el delicia es de mora y eso ha sido todo por este video gracias por verlo y por acompañarme hasta aquí no te olvides de suscribir darle like y dejarme muchos comentarios de amor nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!